Imagínate que eres un vagabundo que duerme felizmente en su basurero Llegan a molestarte diciéndote que no puedes dormir Entonces empiezas a golpear a todos de diferentes formas, con diferentes habilidades Este es el objetivo de este jueguito Tenemos que ir golpeando a todos porque nos han despertado de nuestra siesta En nuestro basurero municipal Aquí empiezan a llegar todas las personas Aquí primero nos enfrentamos a este policía Que nos dice que no podemos dormir aquí Pero como no nos importa ni la ley Entonces empezamos a golpearlo Ah miren, le lancé una botella Aquí puedes lanzar varios objetos Puedes lanzar botellas, botes de basura También hasta incluso algunas sillas Te enfrentas pues a todos, casi a todos Porque llegan a golpearte Porque estás golpeando a sus amigos Haces cosas que no debes hacer Y aquí nos enfrentamos a estos de la basura Este wey pelón tiene mucha, tenía mucha vida Pero después al ir avanzando Irá desbloqueando nuevos combos Ahora podemos lanzar un escopitajo después de haber acertado dos golpes Miren aquí Ah, pensé que podemos, bueno si podemos agarrar el bote de basura Pero como le di un golpe Pues lo tumbamos Miren este wey de aquí No nos queda dar pelea Pero como nosotros le empezamos a golpearlo Ahora como que le dimos miedo Y se está echando a correr Quería escapar Este no quería pelear Pero bueno Nosotros somos los que buscan los problemas en este juego Entonces vamos caminando por la calle Miren Ahora nos enfrentamos a estos pandilleros Que algunos si nos atacan Y otros Tenemos que golpearlos Para que nos ingresen a atacar Así que miren Ah miren Agarramos el bote de basura Se lo lanzamos a esta Ahí está Maldito Basura Como tú Como tú Que eres la basura Desbloqueamos otro combo Donde le lanza como algo amarillo De De la nariz Que será eso como cerilla Parece cerilla No sé qué es Miren aquí hay otro vagabundo Y así no lo molestan por dormir aquí Entonces Eso me molesta Y lo vamos a golpear Lo vamos a golpear Hay que golpearlo Hay que lanzarle saliva Y cosa amarilla Que sale de De nuestra nariz Y quién sabe que sea Miren Ahora vamos Estamos aquí en este puesto de Hawk Dogs Una mamá y un hijo Eso no saben que nos quieren atacar Pero Como nosotros somos problemáticos Entonces Tenga pa' que se entretenga Doña De acuerdo Se debe proteger a su hijo Miren El único que nos quiere golpear Es El güey ese de abajo Que tiene como la corbata Miren Agarró una botella Y nos la lanzó Y eliminamos a la mamá Y al señor ese Luego también Este güey Su hijo Ese no quiere pelear Nada más quiere echarse a correr Pero como nosotros Vamos detrás de él No la contó Al ir superando Pues cada nivel Llegarás este A cierto punto Donde hay checkpoints O si te llegan a eliminar Miren Aquí nos enfrentamos A estos otros Que son como Jugadores de De fútbol americano Por así decirlo También acuérdense Aquí hay mini jefes Llegó este como tipo Mini jefe Que es mucho más agresivo Tiene mucha más vida Y si dejamos que nos ataque Nos va a eliminar de volada Así que tenemos que golpearle Muchísimas veces más Miren Nos bajó Un poco más De la mitad De la vida Desbloqueamos Desbloqueamos Otro combo Que es como Un pedo Un pedo A ver si lo Ahí está Miren como que le lanzo Un pedo Y se le sale un poco Con premio No tanto Pero guacala Miren Le puede eruptar Le podemos eruptar Escutirles Lanzarles un pedo Lanzarles como cerilla Pero como somos Enemigos públicos Aquí entonces Tenemos que Enfrentarnos A todos los vagabundos Todas las personas Todos los polis Todos los subordias A todos Miren otro nuevo Combo que desbloqueamos Estos weyes Están en un nightclub En un club nocturno Pero porque están aquí Ahora Si les diría No manches Miren Quién sabe si Serían como novios O quién sabe Qué pedo Pero Luego que atacamos Ese wey Se enojó Miren Le lanzamos Vomita Vomitada A cualquiera Y desbloqueamos Otro combo Ahora es como Un ataque Pero del pedo Que ya está como Más mejorado Ahora Aparte de lanzarles Solamente el pedo Como que ya le sale Premio Pero más Ojalá Y miren Eso es lo chido De este juego Como ponemos Vas avanzando Vas desbloqueado Combos más potentes Y nos volvemos a enfrentar A otros de la basura Aquí Siempre vienen De montoneros Así que no tienes Que dejar Que te cobran Por los dos lados Tienes que Ponerte buzo O ir Hacia un Costado Donde no haya nadie Del otro lado Para que no te ataquen Por ambos lados Ahora nos enfrentamos A este jefe final Que es El camión de la basura Esto está un poco raro Pero bueno Estos nos lanzan Miren Botes ilimitados De basura Aquí el truquito Es darle unos cuantos golpes Y después te vas Porque si te quedas ahí Te atina con el bote de basura Entonces tienes que moverte Súper rápido Darle unos golpecitos ahí Pero miren Pero miren Aún así Nos está bajando Mucha vida Y otra cosa Que no me había dado cuenta Es que Ahorita que pasamos Los checkpoints Como que se nos Regeneró la vida Miren Y llevamos Quitándole Más de la mitad Al bote de la basura Al bote Al camión de la basura Le hemos quitado Más de la mitad De la vida Que pasará Cuando eliminemos Este Miren Ya casi lo hemos eliminado Otros más golpes Y Vamos a poder derrotar A esta Camión de la basura De la ciudad Miren Solo tienes que encontrarle El truquito Darle unos cuantos Golpes muy pequeños Y alejarte Cuando vayas a hacer ese loco Ahora Miren Explotó Se desapareció Desvaneció Y llegaron policías Quieren detenernos Yo creo Ahora sí nos vamos a Reconvertir Más 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 En un enemigo Público Miren Con i3 Con nuestros nuevos Combos Es mucho más fácil Eliminar a enemigos Que están Agropados Miren Llegó este poli Que es como un pecerá De un mayor rango Y también Pues es un jefe O sea Tocó Un poco más Agresivos Hemos Lo hemos Noqueado Pero luego este Se entregó El personaje Y ahora pues Por eso Estamos en prisión Durmiendo en prisión Acabo que en prisión Dormimos tranquilamente Y aquí fue Donde terminó Este Gameplay Que les ha parecido La verdad Está muy interesante Me gustó mucho Eso de que Puedes ir Desbloqueando Combos Pelando con todas Las personas Que se te crucen Y pues somos Un vagabundo Estamos enojados Con la vida Pues bueno Hemos llegado Al final De este gameplay Por favor Compartir Suscríbanse Y nos estaremos Viendo en los próximos Gameplays Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.